Ready now, go, can't go, but don't you step on my blue sweatshirt. Ahí está vos, con el rey que hoy está cumpliendo años. Bueno, vuelve la música a los escenarios, sí, con un aforo mínimo y además una extensión de los horarios de dos horas, una hora, dependiendo del departamento. Acá se mantiene igual, pero bueno, son buenas noticias. Vamos a ver si lo tomaron así a quienes son productores de música. Recibimos a Claudio Picherno y también a Leandro Piroga. Ahí está, que son además integrantes de la directiva de Uruguay es Música. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo van? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo han recibido la noticia el sector de este comienzo, el regreso a la música, a los escenarios y la extensión de los horarios en los bares y restaurantes? Claudio. ¿Andro? Me acuerdo que no quiero hablar. Bueno, yo si querés, me parece que devolver ese oxígeno pequeño que teníamos fue fundamental porque llevábamos seis meses más o menos desde la reactivación, una reactivación que da, como decía recién, ese oxígeno, pero que en realidad no devuelve el trabajo, obviamente, ni plenamente y lo devuelve en una parcialidad muy chiquita, pero que igualmente es muy valioso. Y ahí llevábamos seis meses de casi 100.000 espectadores, más de 900 conciertos, haciendo la tarea impecablemente, o sea, con mucha responsabilidad, dando cultura de un modo seguro, donde no habíamos generado ni un solo brote y no estábamos en los informes del GASH ni de la SINAE, de hecho. Y entonces, cuando surgió la prohibición o el bloqueo de los espectáculos públicos, primero nos sorprendimos mucho y después nos pareció injusto. Entonces, por eso enseguida salimos a buscar la manera de comunicarlo, escribimos esa carta al presidente, que por suerte fue escuchada y pudimos sentarnos a trabajar en esto, justamente en reactivar. Pero también es importante tener en cuenta que esta reactivación trae trabajo a una porción pequeña de la industria de la música y esa porción pequeña que trabaja, trabaja a pagas muy inferiores de las habituales. O sea, ese oxígeno vale, vale mucho, porque es vida, pero hay mucho para hacer todavía. ¿Hay una línea directa con el gobierno? ¿Cómo viene trabajando Uruguay Es Música? Sí, hay línea directa a nivel gobierno nacional e intendencia. O sea, con ambos estamos en línea directa. Sabemos que estamos atravesando un momento mundial y bueno, todo lo que podamos lograr, sea mínimo, es bueno por el lado de estar activos. Pero evidentemente estamos muy lejos de poder ir adelante con el tema de nuestro trabajo. Yo creo que muchas veces no hay una conciencia de que esto es una industria para la gente, sobre todo. ¿Cuántas familias dependen de esta industria? ¿Tienen un cálculo? Muchas. O sea, muchísimas. Yo no quiero dar números porque estamos haciendo relevamiento desde el comienzo, hay distintas ramas de la actividad. O sea, son muchísima gente que trabaja de esto. Y lo que vemos salvaje es que el otro día anduvo en internet una especie de memorándum que decía cuando hay crisis alimentaria, los músicos tocan a beneficio. Cuando hay guerra, los músicos tocan a beneficio. Cuando hay un temporal, un huracán, los músicos tocan a beneficio. Ahora que los músicos no tienen trabajo, nadie les da bola. O sea... ¿Ustedes sienten eso, que nadie les da corte? Esto es dramático. No es que no nos den bola. Es que, por un lado, hay una parte de la sociedad que se piensa que lo que hacemos nosotros es un juego. Claro. Está desnaturalizado. Y después que hay una irresponsabilidad que no la tenemos. O sea, somos gente que trabaja hace muchos años. Bueno, hay normas que cumplir, las vamos a cumplir. Las hemos cumplido, las seguiremos cumpliendo. Más allá de a título personal, lo que piense cada uno. En fin, creo que no estamos entendiendo que hay montones de familias. No importa el número, porque esto de contar las cosas... O sea, son muchas, y hay mucha gente que hace 10 meses que no trabaja. Claro. O sea, más allá del dinero, pasa por un estado de salud mental de las personas. Pasa por un tema de... No sé, me pongo dramático, pero ya es un tema de desnaturalización de tus profesiones. Como si agarren a un médico y ya tenle las manos con un zuncho atrás y déjenlo 10 meses así a ver qué le pasa. Estamos con las manos atadas. Bueno, esta medida, obviamente, es como, no sé, en el medio del desierto encontramos un vasito de agua para 5.000 personas. Bueno, tomaremos una gotita cada uno. Está bueno. Yo me puse contento. Volvimos a julio. Bien. Además que no se habían dado casos en los espectáculos, ¿no? Se había respetado el protocolo. Hay algo que no es menor... Perdón, Claudito. Hay algo que no es menor de esto que está diciendo Claudio, que es... Es difícil también saber... Sabemos que somos muchos, tenemos números aproximados, pero lo más importante es que justamente el sector lo que tiene es una cantidad enorme de sus trabajadores. Digo, la enorme mayoría, el ingreso cero, porque no lo cubrió ni siquiera los seguros de paro. Entonces hay una emergencia. Hay chicos que tienen mucha dificultad para conseguir comida o que están perdiendo sus casas. Y obviamente que estos aforos reducidos, que volvimos a este 30% que habíamos logrado en su momento, a la fase cero volvimos, ¿no? Es valiosa, reiteramos, pero deja mucha gente afuera. Entonces hay en paralelo que trabajar como a nuestra manera de ver en dos cosas. En la urgencia, en la emergencia, en la cantidad de personas que siguen afuera, en una línea de subsidio seria que tenga lógica en términos de montos y de cobertura, porque hay mucha gente que no recibió ni uno de los subsidios que surgieron para este sector, que fueron muy pocos, y de valores muy chicos, que no llegaban ni a pagar la mitad ni la cuarta parte de un gasto de un mes solo, y llevamos nueve meses parados. Y eso que vos me decís, lo que recibieron, y los que no recibieron, ¿o qué sector fue el que no recibió? Mirá, no, en todos los sectores, en todos los sectores hubo pequeñas líneas, pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, porque son temas delicados, ¿no? Obviamente, pero te voy a dar un ejemplo que es el tema de los autores ahora. Se comunicó, de hecho, se fue noticia en noticieros estos días. Sí. Por ejemplo, un artista que trabaja en mi oficina, que está pasándola muy mal realmente, se intentó comunicar y generar su subsidio, que era de 6.000 pesos, ¿no? Quiero aclarar el monto, ¿no? Sí. Por única vez. Y resulta que cuando se comunicó, la inscripción había vencido el 24 de noviembre, pero no nos habíamos enterado. Entonces, hay un problema de comunicación, hay un problema de montos, hay un problema de no relación entre el tiempo que pasa y la cantidad de gente que está en ingreso cero. Nosotros dimos más de 5.000 canastas aproximadamente, por nuestras, por nuestros recursos. Ahora dejamos de dar, porque se nos acabaron la gente a la cual pedirle. Porque eran empresarios, amigos, empresas, amigas, nada, personas que hicieron colaborar. Pero ahora es como hacemos, ¿no? Sí, igual. Sí, desesperante. Pero yo creo que lo importante también, Leandro, es destacar que nosotros desde un principio no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos dejen trabajar en ciertos aspectos. O sea, y después tenemos toda una franja de gente que es la que los utileros, los técnicos y que son específicos y que realmente son los que más sufren, porque no tienen, como, no sé, vamos a ejemplificar. Leandro y yo somos empresarios, perfecto. A lo largo de la vida perdimos 80, ganamos 100, quedaron 20. Esos 20, evidentemente ahora ya nos queda 19 con 50, ¿no? Claro. Nos hemos gastado todo lo que teníamos. Pero la otra gente vive al día como viven miles de personas, miles de jóvenes que viven al día. Y después dicen, bueno, sí, no, pero les dieron subsidio. Yo quiero que a ustedes le apaguen la tele ahora y no tienen más el programa, ni pueden trabajar más en nada, y que le digan, bueno, vamos a darle un subsidio a ustedes tres y, no, 5 mil pesos, dos meses. Nada, no sé, absolutamente nada. tengamos conciencia de eso, tengamos conciencia de eso. O sea, sí, los grandes subsidios, 5 mil pesos cada uno, durante dos meses. No les dan ni para parar el teléfono, la luz y el... O sea, es grave, grave, saladamente grave. Lo cierto es que también, digo, de distintos sectores se está pidiendo subsidio, de que son muchas áreas que se está pasando mal, ¿no? Y que obviamente todo el mundo tira para su lado y que no da, no da los recursos. De repente, como ustedes decían, la forma es de poder trabajar, Eso, claro. De poder buscar la manera. De última se quedó demostrado que dentro de, cuando tuve una posibilidad de abrir y de trabajar, respetando el protocolo, no pasa nada. Hubo protocolo y, bueno, se puede ir trabajando. lo que pasa es que, disculpa, eso me parece que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que así sea mínimo el aforo, así realmente no nos sirva para nada a nosotros, que somos la parte económica, votora del asunto. Por lo menos, la franja más baja está trabajando en algo mínimamente. No todos, pero alguien. Entonces vas, digamos, vas dejando gente mínimamente atendida, ¿no? Es distinto que un técnico o un utilero no tenga nada de trabajo a que tenga tres trabajos por mes y hace unos pesos. Totalmente. Y bueno, y va a quedar otro que no tiene nada y va a tener un subsidio, en fin. O sea, necesitamos esa parte del negocio abierta como para poder subsistir. Y además que ha sido todo a nivel, tratando de cumplir todos los solicitados, ¿no? Que es lo más importante. Hay algo que para mí es muy importante que está surgiendo y que por suerte creo que el presidente lo pudo decir en esta última conferencia y creo que a nosotros nos interesa mucho comunicar. Primero, obviamente que ya lo dijimos, que somos personas muy responsables, que llevábamos meses haciendo la tarea a rajatabla, sin generar ningún caso y demás, y que nuestros espacios son seguros. O sea, realmente hacemos todo lo que tiene que hacerse para que estos espacios, en lugar de ser una flexibilización, el aumento o la vuelta de la actividad, o el aumento del horario, en lugar de ser una flexibilización hacia un riesgo, sea todo lo contrario. Sea estos los lugares seguros, sean estas las herramientas posibles para combatir la informalidad o la clandestinidad. Cuanto más eventos vos le das protocolizados, controlados, donde podés ir, puede ir el gobierno como autoridad a controlar, vos combatís la mayor informalidad. O sea, cuanto más horario o más shows, donde tenés el nombre de la persona que va, podés tener el teléfono, la trazabilidad. Claro. Exacto. Claudio, Leandro, de ahora más, ahora como en sus respectivos trabajos, ¿qué viene próximo? 25 años de, por ejemplo, Leandro, de medio y medio. Claudio. En mi caso, estoy cumpliendo 25 años con una sala privada, siendo ahora la sala privada más antigua del Uruguay. Hay que celebrarlo, yo tenía obviamente la temporada pensada. Por supuesto que igualmente fue lindo también el desafío. A mí en ese sentido todas las cosas que complican me generan desafíos y hacer una programación en este contexto, te imaginarás lo que es. Generé de todas maneras 26 conciertos, que ahora van a ser del 12 de enero, ahora desde este martes hasta el 27 de febrero, con artistas incluso internacionales, generando toda esa producción y ese protocolo para que todo esto sea seguro y feliz. Y bueno, ahora ponerle pecho a eso, obviamente con aforos ultra reducidos, donde uno trabaja fuertemente para cambiar el dinero, porque en realidad es muy difícil que esto sea un negocio para generar, como decíamos antes, un pequeño porción de trabajo a cada uno de los integrantes y vivirlo con felicidad, porque la clave acá es que la cultura también es salud y poder dar un espacio para los otros y vivirlo uno mismo tiene que ser una celebración y a partir de ahí reconstruir y buscar el crecimiento de aforos con seguridad, etcétera, pero vivir. Entonces, para mí, afrontar esta temporada o lo que queda de la temporada trabajando con tantos grandes artistas ahí en medio y medio es una felicidad. ¿Claudio? En el caso de Claudio, distinto. Distinto. Y yo más o menos, no sé, viendo la hora que me levanto para ir a la playa, más o menos, o sea, nada. En este momento yo no tengo local. Históricamente, y hace tantos años que trabajo, tuve la factoría, la trastienda con Danilo, Montevideo Music Box, con Alain, dejé toda la parte de boliche, me profundicé en mi actividad de productor y en este momento no se puede planificar demasiado porque, por ejemplo, la Intendencia no está dando permisos para hacer espectáculos hasta que no esté reglamentado lo propuesto el otro día por el presidente, que realmente es importante, que fluya, eso es lo que estoy pidiendo más que nada, que fluya esa rápida esa rápida reacción en cuanto a la parte formal, hacerla por escrito para que todos tengamos reglas claras, ¿no? Porque yo comprendo, ahora mucha gente está enojada con la Intendencia de Montevideo, pero, y evidentemente yo en la primera lectura me enojo, pero seguro, si tenemos una posibilidad de apertura, hay que reglamentarla y la verdad que... Y más teniendo en cuenta la cantidad de casos que se están dando en Montevideo, que es... No, y lo bueno es cuando empezamos a charlar nos preguntaron qué relación tienen con las autoridades, yo creo que tanto con COSE como con la calle es increíble la apertura y la posibilidad de diálogo que tenemos, ¿no? Porque, si bien cualquiera de los dos tiene, si tendrá sobre sus hombros un montón de problemas, están tratando de escuchar y están tratando de comprender, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tratando de comprender qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, este... Como en determinado momento decían de los utileros que están de negro y están sin que los vea nadie y ahora están necesitando que los vean, nosotros también estamos necesitando como industria global en la que se incluyen ellos, ¿no? Utileros, técnicos, músicos, etcétera, este... Que nos vean y que se den cuenta que no... Que no es joda, que estamos pasando mal, estamos pasando mal mismo y estamos resistiendo porque somos gente emprendedora, ¿no? Todos los que estamos en esto somos emprendedores, desde el primero al último y este... Y es fundamental que primeramente que se termine el hecho de que nos ataque mucha gente por... Porque, no sé, dedíquense a otra cosa, o sea, es muy lindo estar en tu casa esperando que llegue el primero de cada mes para cobrar. Nosotros nos generamos nuestro dinero, ¿no? Entonces, primero que toda gente de trabajo, mucha gente profesional y mucha gente emprendedora que estamos esperando el momento de que volvamos a la vida, ¿no? Eso, básicamente. Bien. Bien. Leandro, Claudio, ojalá sea este el inicio de algo bueno para todos. Muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Buen año. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Chao, abrazo. Suerte. Chao. Bueno. Bueno. Bueno.